Bueno, ante todo, muchas gracias por su asistencia a este nuevo acto, a esta nueva entrega de las actividades de la Sociedad Cultural Fijonesa, que hoy cuenta de nuevo, tenemos el honor de contar con Jorge Moruno, que viene a presentar su nuevo libro, No tengo tiempo, Geografías de la Precariedad, que edita la Editorial Acal y que pueden adquirir fuera. Al término del acto, que concluirá en torno a las ocho y media, dejaremos también previamente un pequeño periodo para el coloquio, podrán solicitar que Jorge, a aquellos que adquieran el libro, pues que se lo firme. Bien, Jorge es sociólogo, fue responsable del área de discurso de Podemos, mantiene un blog de pensamiento crítico, podríamos definirlo, la revuelta de las neuronas, donde va poniéndonos al día, va actualizando sus diversas elaboraciones, colabora también con el diario público, con Guardo Poder, y es lo que podríamos llamar un pensador de los tiempos de la precariedad. Una labor de sociología, de filosofía, del trabajo y de lo que podría llamarse, de lo que se llama el posobrerismo, las condiciones de la era de la precarización, de la era posindustrial, de la era de la terciarización económica, en fin, de todos los sintagmas que definen las nuevas condiciones del trabajo y las nuevas condiciones de la vida en nuestro presente, en el ámbito de una sociedad occidental y en el ámbito más en concreto de España, como país del sur de Europa. Bien, este libro, yo diría que viene a complementar una obra previa, que él publicó también en la editorial ACAL, que era la fábrica del emprendedor, que también tuvimos el gusto de presentar, trabajo y política en la empresa Mundo. En la fábrica del emprendedor, Jorge nos hablaba de esa figura del emprendedor, es decir, aquel que se saca las castañas del fuego, esta figura que se ensalzaba permanentemente por los discursos oficialistas, por los economistas ortodoxos, como aquel que no se resigna ante una situación de pérdida de derechos, de precarización, de falta de expectativas laborales, y lo que hace es lanzarse al ruedo de la creación empresarial y tratar de progresar por sus propios medios. ¿Qué encubre, qué era lo que operaba como ideología detrás de todo esto? Pues en definitiva, responsabilizar al propio sujeto de la falta de expectativas, de la falta de condiciones de vida, del deterioro permanente de las relaciones sociales, de los servicios, ante el cual no cabría, según esa ideología, otra salida que la salida individual. Porque todo eso no sería sino una suerte de accidentes meteorológicos totalmente desconectados de la política, porque en esa visión del mundo, que nos estuvieron vendiendo durante muchísimos años, que hizo aguas cuando llegó la crisis económica, pues la economía sería una ciencia, sería una suerte de procesos asimilables a los de la física, a los de la gravedad universal, y no cabría sino plegarse a sus designios. Afortunadamente, todas estas ramas del pensamiento alternativo que Jorge, entre otras muchísimas personas, cultivan, nos demuestran que esto no es así y que detrás de todos estos elementos lo que aletea es un determinado discurso, un determinado proyecto de sociedad al que, por supuesto, cabe contraponer alternativas, y de hecho están contraponiéndosele. Bien, en este nuevo libro, No tengo tiempo, como decía, es una suerte de continuación de La fábrica del emprendedor, y es también un condensado de estos pensamientos, de estos desarrollos que Jorge nos va ofreciendo periódicamente, viene a hablar del fenómeno del tiempo como un fenómeno político, como un fenómeno que era el tiempo antiguo, un antiguo régimen, en la producción campesina, venía dictado por el ciclo de las estaciones, por el ciclo del día y la noche, los reinos circadianos, era también el tiempo eclesiástico, el tiempo de la hora nona, de los maitines, es decir, del toque de las campanas, y cuando llega la revolución industrial, el tiempo pasa a regirse por el reloj, porque el tiempo a partir de ese momento empieza a ser el tiempo de la jornada laboral. Es decir, el tiempo en el cual los sujetos que no poseen medios de producción tienen, para ganarse la vida, para subsistir, que vender su fuerza de trabajo. Tienen que ejercitar esa libertad que, como decía Garz Marx, consiste en vender la fuerza de trabajo en el marco del mercado, tratándose de igual a igual con el empresario, ¿verdad?, o morirse de hambre. Esa sería su libertad. Bien, el capitalismo es este sistema absolutamente proteico que tiene la capacidad de revolucionarse a sí mismo permanentemente, de mutar, de buscar nuevas fórmulas, nuevos nichos para operar la valorización del capital, es decir, para obtener espacios de beneficio. Y este aquí que desde sus orígenes, después de mil quiebros, a finales del siglo XX, empieza a transformarse en un capitalismo financiarizado, no era nuevo el fenómeno de la financiarización, pero empieza a darse un nuevo fenómeno, el calor de la globalización, de la terciarización en el ámbito occidental, que es la aparición de esta figura del trabajo precario, de un trabajo que cada vez es más inestable, más temporal, donde empiezan a aparecer toda una serie de fórmulas como Uber, como Deliveroo, se habla de la uberización para designar esa economía colaborativa, que lo que entraña en realidad son fórmulas de falso autónomo, donde, y es un grana con su libro anterior, será precisamente esa ficción, esa idea del emprendedor, es decir, aquel que se autoexplota a sí mismo, porque como no tiene expectativas laborales, tiene que buscárselas por su propia cuenta. Bien, lo que ocurre entonces es que se da una paradoja, y este es quizás el nervio del libro de Jorge, y es que ocurre que durante mucho tiempo la condición de ciudadano, el acceso a derechos, a prestaciones sociales, se derivaba precisamente de la participación en el mundo laboral, de tener un salario, de tener un sueldo, y en nuestro presente eso es algo aleatorio, difícil, complejo, es más fácil estar en el paro que estar trabajando. Y por eso lo que nos propone Jorge es que quizás, más que perseguir un trabajo garantizado, lo que habrá que empezar a plantearse en este marco de la globalización es si todos esos derechos de ciudadanía no tendrán que estar desligados del ejercicio de un trabajo. Si no habrá que entender que el estado del bienestar en el marco del siglo XXI no tendrá que pasar más bien por entender que ha de haber un tiempo socialmente garantizado, es decir, un tiempo donde podamos desarrollar nuestros anhelos, nuestras expectativas de vida, más allá de la constricción de si podemos acceder o no a un trabajo, o en qué condiciones vamos a trabajar para poder subsistir. Y que eso es también la fórmula, precisamente, para enfrentarse a todo ese proceso de pregalización, de degradación de las condiciones sociales. Bien, esto es absolutamente agua de la pluma, el condensado del libro, que él ahora, por supuesto, os expondrá de manera muchísimo más amplia e interesante. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, y te doy ya la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Ovidio. Muchas gracias a la Asociación Cultural Gijonesa. Es un placer estar aquí de nuevo, estar aquí con vosotros y ya sabéis que cuando queráis podéis contar conmigo. Bueno, lo comentaba muy bien Ovidio, ¿no? El libro, creo que el título de alguna manera explica o reduce o sintetiza, de algún modo, un carácter de época o un síntoma o un sentir de época. Sobre todo para la gente que tenga entre 40 años para abajo, por decirlo de alguna manera. Es decir, no solo, porque hay de todo como en todo, pero toda esa generación que ha nacido o que vive pegada, de alguna manera, a la realidad constantemente digital. Esa idea en la que todo aquello que hacemos hay como una línea continua entre la realidad del trabajo y la experiencia de vida. De tal modo en el que vivimos una sensación donde uno ya no sabe distinguir entre qué forma parte del aspecto de tu vida y qué forma parte del aspecto del trabajo que tienes, si tienes, porque ese es otro problema. Creo que no tengo tiempo. Como síntoma de época no es un fenómeno meteorológico, que simplemente aparece y que simplemente es una forma de experimentar el tiempo que surge de la nada, sino que se corresponde y es el correlato de toda una serie de transformaciones culturales, económicas y sociológicas que han venido sufriendo y viviendo nuestras sociedades occidentales en las últimas décadas. Es una causa de, pero también es un efecto, es decir, también produce a sí mismo nuevos efectos en la sociedad, como digo, por ejemplo, con la introducción en el campo laboral de las nuevas tecnologías, que tal como decía Marx, en sí misma la maquinaria, la tecnología abrevia, tiempo de trabajo, ahora bien aplicada con arreglo a un fin, y en este fin es el que comentaban, que es el de acrecentar el capital, es decir, aumentar la ganancia infinitamente, nos obliga al conjunto de la sociedad a tener que intensificar todo tu tiempo disponible como si fuera tiempo, tú todo tu tiempo de vida como tiempo disponible para lo que pueda surgir, para lo que pueda pasar, para lo que precise y demande un trabajo que no sabes ya en qué momento te puede estar pidiendo hacer algo. Y esto es, esto lo explicaba muy bien la responsable de publicidad de Coca-Cola, una tal, siempre me acuerdo del nombre, Wendy Clark, se llamaba. Ella decía que no creía en la conciliación entre vida laboral y vida familiar, sino en la integración entre ambas. Porque decía que yo no voy a renunciar a la carrera a la que quiero y no voy a renunciar a los hijos a los que amo. Entonces, he encontrado una solución muy curiosa. Decía, si mi hija tiene ballet por la tarde, yo la acompaño a hacer el ballet y luego, sin ningún problema, llego a casa, enciendo la tablet y me pongo a trabajar. Claro, esto ya es asumir que ya no existe un tiempo delimitado, digamos, de tu vinculación con una empresa delimitado por un tiempo de una jornada laboral, sino que se te exige cuestiones como eso que llaman contrato emocional. Es decir, tú ya no firmas un contrato, haces lo tuyo y te vas a casa y desconectas. No, no, no. Ojalá fuera ya tan fácil como eso. No, no. Ahora se te exige que de alguna manera vuelques tu alma en el trabajo. Que lo sientas como propio. Que la comunidad de sentido se construya como la empresa en la que estás. La empresa puede ser X. En realidad es una lógica en la cual tú mismo te construyes y te conviertes como tu propia marca que tiene que venderse en un mercado para el cual tú funcionas como una suerte de accionista de tu propia fuerza de trabajo, donde necesitas ofrecerte para que el resto quiera captar tu valor. Claro, todo esto que lo empezamos a vivir y desgraciadamente se empieza a naturalizar cada vez más, tiene que ver con una sociedad que vive expuesta constantemente a una situación de precariedad. Y la precariedad no como momento coyuntural. Es decir, un bache en el camino. Esa idea que nos han vendido mucho de la crisis. La crisis, si os acordáis, al principio era cómo eran los anuncios de 2008. Tenemos que salir todos juntos de esta. No. Esto lo arreglamos entre todos. Me acuerdo que era uno de los anuncios. O esta idea de la recuperación de la crisis porque hay una recuperación de ciertas estadísticas, ciertos números macro que vendrían a evidenciar que la crisis ha sido un vacío entre dos puntos. Donde estábamos así, hemos caído y hemos vuelto a una suerte de punto de partida. E incluso alguien podría decir que no se puede hablar de crisis de la sociedad del empleo cuando las tasas de ocupación y las tasas de paro en la OCDE, los países de la OCDE, están recuperando los niveles precrisis. Pero mi pregunta es, ¿y qué hay entre medias? Porque el problema no es la cantidad de gente que puede estar dada de alta en la seguridad social, por ejemplo. Lo que importa es cuál es la naturaleza y la composición de ese trabajo que se hace y qué tipo de relaciones sociales construye. Es decir, cuando hablamos de crisis de la sociedad del empleo, por empleo no significa únicamente un trabajo remunerado. Es decir, empleo no es sinónimo de trabajo remunerado. Es una forma que adopta en un periodo histórico concreto el trabajo remunerado y que lleva asociado una serie de connotaciones, de características, de condiciones que a día de hoy ya no suceden. Es decir, cuando se habla de empleo de mala calidad, eso es un oxímoron, eso es una contradicción. Decimos eso porque carecemos de un léxico, de un lenguaje para escribirlo de otra manera. Pero para que algo pueda ser denominado empleo, tiene que contener una serie de características que ya no vienen dadas con el trabajo que se crea. Por eso cuando el Partido Popular dice la mejor política social es crear empleo, en realidad es mentira. Porque si lo que estás creando es bajar tasas de paro a costa de aumentar las tasas de trabajadores pobres, bueno, pues es una suerte de principio de arquímides, ¿no? Tú bajas uno pero aumenta los porcentajes de la miseria. Es decir, que el nervio central es que el trabajo remunerado en su forma de empleo, que es lo que hemos conocido desde final de la Segunda Guerra Mundial, por eso todas las constituciones europeas son constituciones vertebradas y reguladas alrededor del empleo como núcleo irreador de nuestra sociedad. Es decir, del empleo emana el modo de convivencia. El empleo es lo que te da acceso a la condición de ciudadanía, el empleo es lo que te permite un ingreso estable y suficiente, el empleo es lo que te permite establecer unas metas en el medio a largo plazo y por lo tanto te da una cierta seguridad de estructurar y planear un poco tu vida y el empleo es también la vía de acceso al consumo. Así que este organismo que se vino a llamar sociedad fordista, sociedad del empleo, de alguna manera funcionaba así. Ojo, también funcionaba con una clara división sexual del trabajo. Es decir, que todo va en el mismo paquete. Ese modo de vida, de estabilidad alrededor del empleo viene condicionado también al papel asignado a la mujer en el ámbito privado de la casa. Es decir, la cosa viene así establecida. Esto sabemos que entra en crisis en los años 70. Todo este modelo. Pero que en realidad no ha habido una sustitución de este modelo. Lo que ha sucedido hasta ahora es que se ha pedaleado en el aire. Se ha incorporado en una sociedad de la deuda, en una sociedad del crédito y es lo que se ha venido a llamar la financiarización de la economía. Es decir, se ha sustituido ese patrón, ese modelo de acumulación por lo que algunos autores llaman acumulación por simulación. Es decir, las finanzas. Y esto, si me permitís una mínima explicación por qué se llama acumulación por simulación. ¿Por qué? Aristóteles decía que es el dinero que engendra dinero. Es decir, que es un dinero que nace de sí mismo. Eso es la financiarización. No hay un trabajo social que produzca el valor de ese dinero. Y recordemos que en las sociedades modernas, es decir, las sociedades que vivimos, en las sociedades capitalistas, el valor del dinero solo tiene valor si hay un trabajo social que le otorgue ese valor. Es decir, las sociedades de trabajadores, porque antes de la modernidad no existía el concepto de trabajo tal y como lo entendemos nosotros, es decir, que distintas actividades concretas y diferentes sean llamadas con un mismo concepto, aglutinadas todas bajo o el nombre de trabajo, es algo propio de la modernidad. Es decir, que el trabajo, tal y como lo entendemos, es una categoría histórica. ¿Y qué entiendemos por trabajo? ¿O qué se entiende en la sociedad moderna en la que vivimos por trabajo? Es decir, ¿cuáles son los baremos de riqueza sobre los cuales nos movemos? Cuando decimos trabajo, decimos esencialmente, y cuando decimos esencialmente es solamente trabajo creador de valor. Y cuando decimos trabajo creador de valor, es aquel trabajo que reproduce el capital invertido en una mayor cantidad de capital. Y el valor está fundamentado por el tiempo social de trabajo humano invertido en producir algo. Con esto quiero decir que en las categorías del mundo en el que vivimos, es decir, la sociedad capitalista, el trabajo de cuidados no es trabajo. Porque no hay un tercero que gane con ello, a no ser que hay una empresa que lo mercantilice y extraiga dinero de ello. Como hoy en día hay una plataforma que se llama Mam2Mam en Barcelona, Madres a Madres, que aprovechan la no conciliación de horarios para introducir un negocio, que es una aplicación móvil que te dicen quién mejor que una madre para cuidar de tu hijo porque tú no tienes tiempo para cuidar de tu hijo. Así que es una plataforma de negocio donde entiendo que se contratan los servicios de madres que van a cuidar a hijos de otras personas porque esas personas no pueden cuidar de ellos. Ahí sí que a lo mejor podría considerarse, si hay un tercero que extrae un beneficio, se entendería como valor. Es decir, una misma actividad que es cuidar a tus hijos en casa no es lo mismo que esa misma actividad de cuidar a unos niños en un jardín de infantes privado. Uno sería trabajador creador de valor, el segundo, y el primero no sería concebido como trabajo. Es decir, que toda esa actividad de trabajo voluntario no pagado que hacen mayoritariamente las mujeres, si mal no recuerdo, más de 26 horas a la semana, no es concebido como riqueza. Así que algo tan fundamental como el desarrollo de la vida, el cuidado de la vida, el cuidado de los mayores y de los niños, que es fundamental para el desarrollo de la sociedad, no es concebido como una forma de riqueza en la sociedad en la que vivimos. Claro, esto nos genera a veces este tipo de contradicción. Por eso el feminismo es tan interesante en este sentido como crítica a la economía política. Porque el tiempo de las mujeres se rige por fundamentos y baremos distintos al tiempo de la economía capitalista en la que vivimos. Como digo, esta sociedad de trabajadores es un poco lo que está puesto en duda. Y esto es algo que nos atraviesa de izquierda a derecha y de arriba abajo. Porque todas nuestras cosmovisiones están forjadas en torno a el valor de ser un trabajador, por ejemplo. Hay una idea muy típica que es alguien se merece tener derechos porque es un trabajador que crea valor. Y como soy un trabajador que crea valor, me merezco tener derechos asociados a ellos. Yo creo que empezamos a estar en condiciones en el siglo XXI de empezar a impugnar esta lógica y esta máxima. Y tenemos que empezar a reivindicar una forma de ser que no nos obligue a tener que ser trabajadores para poder ser personas. Es decir, una forma de existencia sin la necesidad de tener que tener un trabajo para poder ser alguien, para poder ser reconocido y para poder obtener un ingreso o para poder tener una forma de vida sin necesidad de tener necesariamente que tener un trabajo remunerado. Esto, por supuesto, que trastoca todos nuestros imaginarios. Por ejemplo, vayamos a algo ahora que está muy latente, las pensiones. Hoy salía un artículo en el país que llamaba egoístas y demagogos a los pensionistas porque decía, básicamente, todo te lo ponía como una cosa muy científica. Lo que nunca es científico es la premisa ideológica sobre la que partes y la que aplicas tu plantilla política. Luego lo puedes rellenar de datos, todo lo que quieras. Pero la política está en que tú consideras que los pensionistas son unos egoístas porque han sufrido menos la crisis que los jóvenes y las mujeres. Ahí estamos asumiendo que los jóvenes y las mujeres de alguna manera se han merecido haber sufrido el peso de la crisis. Lo que hay que impugnar es por qué han tenido que sufrir alguien el peso de la crisis y qué culpa tendrían en ese sentido nuestros mayores. Pero hay algo más amplio. ¿Es viable un modelo de pensiones para toda una generación que no va a cotizar, la nuestra, lo suficiente como para que este modelo basado en el tengo derecho a la pensión porque he trabajado toda mi vida, va a seguir siendo viable, va a seguir siendo deseable para las generaciones que vengan y ahí las pensiones no contributivas son muy interesantes para ponerlo encima de la mesa. Por lo que decíamos antes de lo que se considera riqueza y lo que no se considera riqueza. Porque una mujer que no ha cotizado a lo mejor en su vida, pero sin la cual, sin toda su actividad de cuidar, de poner el plato de comida en la mesa, hubiera sido impensable que su marido hubiera ido a la fábrica, esa persona recibe una pensión no contributiva porque como no ha contribuido a la cotización de la seguridad social, por lo tanto no se le considera como tal. Claro, las sociedades en las que estamos empiezan a cuestionar esto. Porque si uno ya no puede ser ciudadano al tener un trabajo remunerado, o tener un trabajo ya no te garantiza tener una vida digna, en España creo que es el... En esto sí que estamos por encima de la media de la Unión Europea, en trabajadores pobres. Creo que está Bulgaria, Rumanía y nosotros. En el resto de cosas estamos siempre por debajo. España está a la cabeza en desigualdad de rentas de toda Europa y a la cola en ayudas a las rentas bajas. Eso es un dato explosivo. Es decir, una gran desigualdad y muy poca ayuda. En España el 20% de los trabajadores jóvenes son pobres a pesar de tener un trabajo, con un paro de un 35%. Un 29% de los jóvenes autónomos son autónomos pobres y a lo que se le suma que el 28%, que es un montón en una sociedad ya de por sí envejecida. El 28% de los jóvenes de entre 20 y 30 años en España. Es decir, España ha perdido el 28% de los jóvenes entre 20 y 30 años en los últimos 17 años. Portugal un tanto de lo mismo, Grecia un tanto de lo mismo, mientras que Alemania ha ganado un 10%, un 9% de jóvenes en todo este tiempo. Claro, esto nos empieza a ofrecer un diseño de la sociedad bastante complicado. Pero nos dicen que esto es solo un periodo de transición. Es decir, que los empleos que se destruyen, por un lado, hay como una suerte de transición y que se van a acabar absorbiendo en otros sectores que todavía aún no conocemos. Si uno se lee cualquier informe de la OCDE, de la OIT, de Eurofound, de la Comisión Europea, de cualquier organismo, todos coinciden en una misma conclusión, que es la nueva economía, la economía colaborativa, economía on demand, como lo queramos llamar, por demanda, etcétera, que representa en Estados Unidos creo el 1% del conjunto de la fuerza de trabajo y en Europa creo que el 0,5%, algo así. Pero, aún así, marca una tendencia que es ya sabemos por dónde van a ir las cosas, por dónde van los tiros, ¿no? Por eso preocupa tanto. Ofrecen una conclusión que es, ofrece peligros y oportunidades. Claro, la pregunta es, ¿peligros y oportunidades para quién? Y dicen, en realidad, la economía colaborativa ofrece oportunidades para todos aquellos sectores de la sociedad que se ven expulsados de los circuitos del trabajo estable. Especialmente, te dice el informe de la OCDE, cuando analiza el trabajo de las mujeres, especialmente a las mujeres porque tienen una mayor dificultad para conciliar la vida laboral con la vida privada. ¿Por qué? Porque la economía colaborativa tiene una serie de modalidades que te permite trabajar desde casa, te permite meterte en una página web y realizar servicios por el cual te contratan y tú lo haces desde ese momento, te permite una flexibilidad en el cual puedes estar 24 horas disponible, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuenta con una serie de condiciones que, claro, aquellos que están expulsados de las condiciones de trabajo estable se ven incorporados, como por ejemplo los riders de Deliveroo, ¿no? Los chavales y chavalas que van con la bicicleta. Yo me acuerdo hace poco, tuve una discusión con alguien en Twitter que me venía a decir que ellos no eran precarios, que en realidad eran microemprendedores independientes que están tomando las riendas de su futuro. Así de crudo me lo dijo. Claro, aquí hay una batalla discursiva también. El conflicto es siempre también un conflicto por cómo construir la percepción de aquello que nos sucede. Porque no es lo mismo que te veas a ti mismo como Indiana Jones que sale todos los días a salvar el mundo, que salga todos los días diciendo, Dios mío, que va a ser de mí. Son dos maneras de comprender una misma realidad. Pero claro, todas estas figuras laborales que están proliferando, que están saliendo, al igual que los hongos nacen de la putrefacción del resto de plantas, de la descomposición de la sociedad del empleo, están proliferando figuras laborales que están basadas y atravesadas por la condición de precariedad. Decíamos, no sé, los becarios. Me acuerdo de una noticia de hace un tiempo, desde 2013 el número de becarios ha aumentado un 350% en España. De los cuales, según la Comisión Europea, el 60% lo cobran. Ah, pero ahí están, las estadísticas dicen que ahí están. Los falsos autónomos. El otro día la inspección de trabajo decía que había más de 300.000, pero que solo tenían captados a 10.000. Los freelance, que es un concepto que viene del medioevo, que es lanza libre. Aquel caballero que ofrece su lanza a quien le quiera comprar sus servicios, ¿no? Parece ser que es una posición subjetiva donde tú decides a quién vender por un precio digno tu lanza. El problema es que normalmente se vive de una manera inversa, que es estás obligado a tener que asumir una condición libre, donde tú eres dueño de ti mismo, porque las empresas sueltan lastre, porque en un mercado tan competitivo donde los gustos de consumo varían tanto, las empresas se ven abocadas a tener que moverse con mayor flexibilidad. Y eso les obliga a reducir una serie de costes que te los trasladan a ti. Y por lo tanto te los trasladan a ti y tú te conviertes en un freelance, que eres libre de, eres un agente libre de ofrecer tus servicios a quien los quiera comprar del mismo modo, que quien te los quiere comprar es libre de poder despedirte y deshacerse de ti en cualquier momento. Por eso, y es lo que sale en la contraportada del libro, la demolición del derecho laboral del siglo XX se ve en el lenguaje de la economía colaborativa, donde tú ya no trabajas para, sino que colaboras con. Tú no eres un trabajador de delivery, tú eres un colaborador. Bueno, un colaborador es como un socio casi, ¿no? Un socio empresarial. Eres un colaborador. A ti ya no te controlan, te valoran, ¿no? A ti ya no te despiden, ahora te desconectas. En Uber, hay un libro que se llama Contra la economía colaborativa o algo así, lo tuyo es mío, se llama. Te comenta un poco cómo funciona. Y si tú no tienes una serie de valoraciones positivas, un porcentaje X, automáticamente te llega un mensaje a la aplicación y dice, queda usted desconectado. Y a lo mejor ya no puedes trabajar. Por eso, toda esta lógica de la valoración continua, que eso se ve mucho cuando vas a las estaciones de tren, a los aeropuertos, todas las caritas. Me valore usted si está limpio el baño. Valore usted, valore usted. Hay una aplicación móvil de una empresa española que se llama Good Job, creo, que es un servicio que ofrecen primero a pymes y autónomos para que la gente pueda valorar la dedicación y el amor que aplicas a tus productos. Es decir, que si a ti te cae mal esa persona, tú le pones malas valoraciones. Y luego tiene otra que para mí es todavía peor, que es una suerte de panóptico integrado en un trabajo, que es compañeros que se valoran y se vigilan a sí mismos. Así que ellos dicen que crean un ambiente en una comunidad de emoticonos, de sonrisas, de buen ambiente, donde, oye, el salario no es lo más importante, así que a falta de salario te ofrecemos un buen ambiente. Y ese buen ambiente es una constante vigilancia entre compañeros para valorarse continuamente unos a otros. Lo cual es, quien haya visto Black Mirror, uno de los últimos capítulos, es generar una vía de acceso social dependiendo de cómo seas valorado, lo cual te obliga continuamente a mostrarte al mundo siempre perfecto, irradiante, sin arrugas, con una sonrisa siempre dispuesto a servir, a ser servicial, a ser, a formar parte de una relación sana. Ahora se habla mucho de relaciones tóxicas. Claro, uno se pregunta, ¿a dónde ha aparecido toda esta idea de tóxico? Hace 10 años nadie, 15 años, ya pasa mucho tiempo. Nadie decía, esta persona es tóxica. En mi opinión, eso aparece, quien haya visto una película que se llama Margin Call, una que sabe, sale Kevin Spacey, que es la historia a los momentos previos a cómo Lehman Brothers se va deshaciendo de los activos tóxicos. Es decir, que es un lenguaje de las finanzas que se traslada en lenguaje de empresa a través de los recursos humanos y que luego va drenando para calificar y cualificar el conjunto de relaciones en nuestra sociedad. De hecho, hay un libro que se llama Gente tóxica, que es El mundo se divide entre relaciones sanas y relaciones tóxicas. Y tóxico no es sólo aquello que uno puede pensar, mira, este tío es inaguantable, digamos que eso, ya ves tú, eso siempre ha habido, habrá y hay. El problema es que bajo la categoría de tóxico se incorpora todo aquello que supone un, o lo que se piensa, que supone un impedimento y una traba para desarrollar tu espíritu emprendedor, tu gen hacedor, que ahora hablaré de lo que es eso, y tus capacidades. Por eso, todo aquel que proteste, todo aquel que cuestione, todo aquel que impugne el estado de las cosas, todo aquel que se pregunte la causa de el porqué, es una persona tóxica. En realidad, toda esta gente que van de optimistas y que siempre piensan que todo hay que ponerle pensamiento positivo, en realidad son profundamente conformistas, que es algo distinto. En realidad, los optimistas sólo somos aquellos que no nos resignamos a que el mundo tenga que ser del modo en el que es, y los que pensamos y trabajamos y ponemos el empeño en que el conjunto de la realidad puede ser de un modo distinto. Eso no tiene nada que ver con ser conformista. De hecho, para que las cosas pueden mejorar hay que preguntarse las causas y el porqué. Todo cuestionamiento empieza por un porqué sucede algo de lo que sucede. Os comentaba, en esa crisis y descomposición de la sociedad del empleo proliferan nuevas figuras laborales. Así que lo que importa no son tanto los datos del paro y demás, sino lo que ha sucedido entre medias. Y cómo van surgiendo en esa descomposición nuevas formas de vida y nuevas formas asociadas a lo que se entiende por un trabajo y por lo que tiene que ser, digamos, una vía de inclusión social toda vez que ya el empleo no te lo va a garantizar. Hay una línea nueva, sobre todo yo lo he visto en una empresa de Estados Unidos que se llama Fiverr. No sé si visteis hace poco hubo una polémica. Bueno, una polémica. Salía un anuncio de una chica que ponía si tu comida es un café, si no tienes vida, si no duermes, entonces eres un doer. Un doer son los hacedores. Así que la sociedad ya no se separa ni se divide entre winners y losers, entre ganadores y perderdeores, sino entre hacedores y no hacedores. Y esta nueva versión de la ideología del emprendedurismo, lo cual en sí mismo, todos los aspectos a los que apela la ideología de la motivación y del emprendedurismo, aisladamente no tienen nada de malos. Quién está en contra de tener más autonomía, de poder decidir con mayor flexibilidad tus tiempos, incluso de estar motivado. Estar motivado es la condición básica de la política. Que le pregunten a cualquiera que haya intentado hacer alguna epopeya política en la historia si no ha necesitado de contar con una dimensión emotiva. El problema es cuando esto se articula porque las cosas en sí mismas no tienen sentido. Tienen sentido en las relaciones sociales en las que se incorporan y en las que se inscriben. El problema es cuando esto se inscribe como un modelo social. Es decir, cuando nos dicen que para poder ser una persona o para poder incluirte socialmente tienes que tener la motivación propia de alguien que escala el Everest. Es normal que un deportista de élite, cualquier deportista, necesite estar motivado para trabajar. Cualquier tipo de actividad que requiera un mínimo de involucración subjetiva, de volcar el alma, necesita algún tipo de motivación. El problema es cuando construyes una sociedad donde todo el mundo se le obliga a escalar el Everest. ¿Y qué pasa con los que no escalan el Everest? Los que no saben correr mucho, los que no pueden correr mucho, los que son cojos, los que no quieren correr tanto. ¿Qué hacemos con toda esa gente? Decía hace unos años ya la Asociación de Directores y Servicios Sociales de España que, a pesar de salir de la crisis, hasta un 50% de la población española podría haberse en riesgo de exclusión social. A día de hoy, un estudio de ADECO, que salió hace poco, identificaba que el 30% de la población española en edad de trabajar se encuentra en riesgo de exclusión social. Y claro, una sociedad que condena a una parte de la población al paro crónico, a la sensación de inutilidad y, por lo tanto, de ausencia de reconocimiento. Por eso una sociedad de trabajadores, cuando no tiene trabajo, lo primero que demanda es más trabajo. Porque en tanto que trabajador, solo a través de un trabajo, puedo sentir un reconocimiento y puedo conseguir un ingreso. Lo que hay que pensar es cómo buscar otras formas de reconocer la actividad que se hace y otras formas de garantizar un ingreso, aunque no sea a través de un trabajo remunerado. Como digo, en esa descomposición aparecen estas figuras y una de ellas es el duer, el hacedor. En esta nueva versión, que es una lógica de populismo neoliberal, es decir, es un populismo antiélite, es un populismo que te viene a decir que desconfía de los tiburones empresariales. Desconfía ahora esta versión de los gurús y de todo el rollo Silicon Valley, Tecnoway, no sé qué, y también de las técnicas de gestión empresarial como el brainstorming, la lluvia de ideas. ¿Por qué? Y esto lo hace desde una posición que asume más que nadie la condición de convertirnos en un medio, es decir, la convicción más capitalista que hay, que es solo depende de ti. Eres tú y nada más que tú. No confíes en nadie más. Y lo estructura de tal manera en el que somos una suerte de ejército de gente que va como los juegos del hambre, buscando continuamente oportunidades de negocio para poder patentar algo, para poder obtener un ingreso y para poder monetizar una idea. Y ese momento puede ser cualquier momento. Y en el vídeo aparece una chica, no está traducido, pero vais a ver, aparece una chica que está como en un concierto, en una discoteca, que dice, tú no puedes perder el tiempo, tienes un negocio que construir, y se mete en el baño de la discoteca y se pone a trabajar, ¿no? Y patenta un logo, ¿no? Empieza con una niña que dice, que le da un dibujito, le dice, ¿tienes una idea? Dice, ¿qué importa? Es las ideas, no importan, solo importa hacer cosas, ¿no? O dice, cuéntale tu proyecto a tu madre, a tu compañero de piso, a cualquiera que te escuche, pero a estos tíos no se lo cuente, ni salen unos empresarios con cara de tiburón. Desconfía de los gurús, desconfía, tan solo estás tú en este mundo. Y aparece una chica con una, con una, ¿cómo se dice? Una sierra rompiendo, ¿no? Una pizarra de una reunión empresarial, porque solo tú te abres camino y ninguna metodología te va a ayudar. Y esto creo que nos aventura una sociedad que hace vivir nuestra servidumbre como si fuera una forma de libertad. Es decir, que somos libres dentro de esa vivencia de no tengo tiempo, de no llego a nada, de estoy totalmente sometido a lo que pueda pasar, a lo que suceda, ya te pregunta Facebook, ¿no? ¿Qué está pasando? Antes de escribir, ¿no? ¿En qué estás pensando? Te lo pone, que es como una especie de monstruo de las galletas que te pide más datos, más información, más cosas que me puedas dar, ¿no? El capitalismo tiene esa capacidad fascinante, por un lado, de hacernos sentir únicos y especiales a todos, a cada uno de nosotros, al mismo tiempo que nos reduce al conjunto a una sola medida. Es decir, somos pilas que gastamos tiempo de trabajo. No le importa otra cosa más. Da igual aquel trabajo que hagamos, lo que importa es el tiempo que le dedicamos y el tiempo que le hacemos. Esa es la sociedad del valor que creo que puede empezar a ponerse en cuestión. Y en esta descomposición aparece, bueno, pues estos monstruos que vais a ver ahora. ¿Tienes una idea? ¿No es tan hermosa? Mi pequeña hija tiene ideas. Tú, tienes un negocio para construir. ¿Tú? 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 Pitch it to your mom. Pitch it to your ex. Pitch it to your roommate. Pitch it to anyone who will listen. But definitely don't pitch it to these guys. Woo the customer. Schmooze the customer. Oh, and this guy? Just ignore him. Beat the gurus. Beat the trust fund kids. Beat the tech bros. Nice scooter yo. Change the business, change the industry, change everything, and while you're at it, save the rhinos. Above all, and this is important, do. Because thinking big is still just thinking. In Doers we trust, ¿no? Los hacedores creemos. Obviamente es una campaña de una empresa que vive de esto, de poner en contacto gente que demanda servicios y gente que ofrece servicios, ¿no? Pero es que no terminan aquí. Ayer descubrí otra campaña de esta misma empresa. Yo creo que es muy interesante estudiar eso porque esto es lo que tarde o temprano va a acabar llegando aquí. De hecho, ya hay una versión española de una filial, creo que es del VVA, que se llama hazlo.com, sin H, que la figura es de una mujer que dice esto. Bueno, no lo vais a la semana me encuentro en la esquina de mi oficina comiendo queso y llorando, pero recuerdo momentos anteriores cuando rezaba por tener semejantes problemas. ¡Claro! No por nada, el 59% de los trabajadores españoles, según el Instituto Nacional de Estadística, sufre de estrés. Sufre de estrés y la soledad de las sociedades occidentales que sufren una cantidad de cada tres personas aumentan un 26% las posibilidades de mortalidad, al igual que la obesidad. Sociedades hiperconectadas al mismo tiempo que generan una sensación de aislamiento con esta máquina que se ha convertido en una cadena de montaje. Es una máquina que nos exige tiempo 24 horas, 7 días a la semana y que no es tan fácil desconectarse de ella. Ojalá fuera tan fácil como establecer una ley. Una ley como en Francia, donde en empresas de más de 50 trabajadores, es decir, en España quedarían excluidas más del 90% de las empresas, hay una ley que impide a la empresa que te envíe correos, a que se ponga en contacto contigo fuera del horario laboral. El problema, en mi opinión, no es solo una cuestión de leyes. El problema es que en este aparatito se va fundiendo cada vez más no solo las relaciones de producción, sino tu propia vida. Y que desconectarte de esto es ya desconectarte de las propias relaciones de tu vida. Por eso, cuando se acaba fundiendo una con la otra, es mucho más difícil diferenciarse de qué forma parte de mi trabajo y qué forma parte de la vida. Bueno, creo que no se puede poner... Así que bueno, da igual. Buscando y horrorizaros. Se llama In Doers We Trust y el vídeo dura un minuto y tiene varias versiones. El mejor para mí es el de un minuto, que es eso que os comentaba, ¿no? De haz, no paras de hacer y cambia el mundo, bueno, pues eso, luchando contra viento y marea. Bueno, pues han sacado una nueva campaña que a mí ya me parece del todo terrorífica. Se llama Hace el test del gen hacedor. Gen. Y salen un montón de médicos en laboratorios, también tienen un vídeo. Y salen ahí con cadenas genéticas y con un microscopio y tal. Y dicen que se han asociado con un laboratorio donde te invitan a que te registres, que te envíen un kit para que te hagas el estudio para ver si tú tienes el gen hacedor. No sé si realmente es en serio. Ellos dicen que están asociados con un laboratorio y así lo presentan. Pero me parece tan fuerte que no sé si es algo performativo. Da igual. En cualquier caso, el efecto es el mismo. El efecto biologizante es el mismo. Y sale una mujer, una chica, que dice yo tengo el gen hacedor. Porque cuando me iba a comer con unos amigos a tomar unas cervezas, yo estaba pensando cómo construir un algoritmo para hacer tal cosa, ¿no? Y dice, y sale una experta, dice hemos descubierto que los que tienen el gen hacedor cuentan con un 80% más de posibilidades de pasar a la acción antes de pensarse las cosas. Hemos descubierto, tú tienes el gen hacedor, compruébalo. Claro, doers, doers. Es decir, si tú no tienes ese gen hacedor, de alguna manera se te va a complicar la vida, ¿no? Va a ser, es decir, vas a ser un paria, vas a ser una suerte, una suerte de excluido. The Fiver Marketplace is the best place in the world for entrepreneurs to find creative solutions to achieve their goals. But that's not all Fiver is. Fiver is dedicated to understanding entrepreneurs completely. In this effort, we've partnered with the leading genetics lab to conduct a revolutionary study. We started wondering what makes a great entrepreneur. We've sequenced the genomes of 200 of the most successful entrepreneurs. And the results were shocking. We've named it the doer gene. And it asserts itself in a multitude of ways. Subjects with the doer gene are 343% more likely to believe in their own success. I mean, I could tell you that I was surprised when Dr. Lane told me I had the doer gene, but it wouldn't be true. My lemonade stand is franchising 11 neighborhoods. Now I can actually say the entrepreneurship gene is in my blood. Doers are 70% more likely to prefer action to brainstorming. When my friends in college were talking about going to a bar, I was thinking about creating an algorithm to match the perfect drink to your mood. I built it, and now I'm Elon Musk's personal beverage strategist for the Mars Settlement Project. So getting confirmation that I was destined to be this way made total sense. Subjects with the doer gene are 90% more likely to get enjoyment from crossing tasks off lists, and 85% more likely to get a small twinge of excitement when they find new efficiencies for their everyday lives. They're also amazing at pitching new ideas. It's like Uber, but for garbage removal. It's like Uber, but for grammar school. It's like Uber, but for magazine subscriptions. It's like Uber, but for cars. That's why today we're thrilled to introduce the Fiverr DNA test. Now you can take a test in your own home or in the 30 seconds you have between meetings and get the results 10 days later. We'll be launching soon with test kits available at fiverr.com and Amazon. Is the doer gene in you? Yeah, I've got the doer gene. What are you waiting for? Discover if you have what it takes to be a doer. Y nos encontramos, y ya voy a ir terminando, me dejo muchísimas cosas, ha sido una cosa, una intervención caótica, pero tampoco el libro tiene más cosas, claro. Vivimos una paradoja. La máquina produce la intensificación de aquellos que están explotados, aquellos que trabajan, ¿no? Como tiempo de vida, como tiempo disponible. Una intensificación del trabajo, al mismo tiempo que aumenta la cantidad de capas de la sociedad que son superfluas. Es decir, que va convirtiendo la experiencia de ser un explotado en un privilegio, porque la otra opción es ser un excluido, un supernumerario, un superfluo, alguien redundante del cual no se precisa y no se le necesita. Y cada vez más partes de la población o están en el precipicio o forman parte de esa situación. Claro, de ahí la frase de mejor tener un trabajo a no tener ninguno, ¿no? Que te la dice alguien en un programa de televisión, pero que está pensado en departamentos de universidad de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es asumir una realidad como dada. Y asumirla como dada es asumir las condiciones que vienen dada. Es un efecto meteorológico. Un efecto meteorológico en el cual solo te puedes adaptar. No puedes cuestionar, nunca cuestionar la máxima, el por qué es así. Y aquí ya para terminar y lo dejo en el aire. Creo que el abismo al cual nos enfrentamos en el siglo XXI es una posibilidad que de algún modo aterra a parte de la historia de la izquierda, como obviamente a aquellos que son reaccionarios. Que es la posibilidad, que no la certeza para nada, de poder ser otra cosa que ser trabajador. Que no es, de hecho, lo que hay en mi opinión en el capital de Marx. Que es, la emancipación no es la realización de uno como proletario, sino la emancipación y la abolición del proletariado. Dejar de ser proletario. Que es, en mi opinión, lo que hay detrás de todo avance en la historia del movimiento obrero. Y eso lo vemos muy bien en películas, por ejemplo. Eso lo vemos muy bien en Billy Elliot. En Billy Elliot, que es un pueblo minero de Inglaterra, hay un momento en el que el chico le comenta a su padre cuando van a Londres. Porque él quiere bailar ballet. A priori, el ballet es una cosa burguesa que solo está restringido para aquellos que pueden bailar ballet. Un obrero no puede bailar ballet. Así que la película primero que hace es impugnar esa condición. Un obrero también puede bailar ballet. Y puede acceder a eso. El padre, al principio, se ríe. Bueno, se ríe. Lo pasa mal. Porque imagínate, todo el mundo diciendo, tu hijo baila con tutú y no sé qué. Pues eso lo que produce en el pueblo, pues, lo produce problemas. Pero hay un momento dado en el que se da cuenta que realmente es bueno. Y dice, ojo, ojo, que puede ser bueno y puede bailar. Y en ese momento le dice a su otro hermano, que también es minero, le dice, no, no, hay que tomárselo en serio porque éste sí que puede salir de aquí. Éste sí que puede dejar de ser para ser otra cosa. Y eso es, en mi opinión, el avance histórico. El padre que envía a su hijo al colegio para que transforme la vida, para que transforme el trabajo, para que pueda sufrir menos de lo que él tuvo que sufrir. Y para que cuente con mejores condiciones para poder vivir mejor y sufrir menos. En este tránsito del padre minero y el hijo bailarín de ballet, digamos, que es como la caricatura, yo creo que se esconde gran parte del impulso histórico del movimiento obrero por dejar de ser aquello que dicen que tienes que ser. Es decir, un trabajador. Y yo sé que esto choca y muchas veces genera un cierto espanto. Pero es que no hay otra forma de concebir un imaginario de emancipación que no pase por rehuir de la condición en la que nos obligan a tener que ser. Es decir, aquellos que venden su tiempo de vida, su capacidad de trabajar para que un tercero gane dinero con ella. Es decir, aquel que no decide su propio tiempo y, como no tiene tiempo, tiene que venderla a un tercero para obtener un ingreso y poder vivir. Esto es algo que es la síntesis de la condición del tiempo. Decía Aristóteles que los regímenes políticos se caracterizan por la distribución entre renta y tiempo. Es decir, los artesanos no pueden hacer política porque no tienen tiempo y no tienen tiempo porque están trabajando. Según su concepción, que era el hombre libre es aquel que se dedica a la praxis contemplativa y al pensamiento, ellos entendían que la condición para hacer política y ser un hombre libre era tener tiempo, contar con tiempo. Por eso entendía que la democracia, lo cual no le gustaba mucho, decía que era aquel momento político, aquel situación política donde los pobres pueden hacer tiempo porque disponen de una paga y porque tienen tiempo libre. Así que liberar tiempo a la sociedad, democratizar el tiempo, es una condición necesaria del ejercicio de la democracia. Y sin ese tiempo liberado no podemos ser ciudadanos de ninguna manera. Y aquí es donde está, yo creo, el abismo en el que estamos. Vivimos en una sociedad que cada vez produce más riqueza con cada vez menos necesidad de emplear tiempo humano en producirla. Si el capitalismo se basa y solo se basa en el tiempo humano de trabajo, que es el que crea valor y el que le da valor al dinero, y cada vez necesita de menos tiempo humano de trabajo para trabajar, esa es la contradicción, valga la redundancia capital, que ha ido desplazando en el tiempo y en el espacio a lo largo del tiempo, nos aboca a una posición en la cual individualmente uno se tiene que buscar la vida, buscando trabajo obviamente, pero políticamente yo creo que tenemos que empezar a construir hipótesis y apuestas por una suerte de ludismo invertido. Es decir, fomentar que desaparezcan trabajos odiosos porque solo aquellos que necesitan trabajar para poder comer, pueden entender que la desaparición de un trabajo odioso sea objeto de odio. Es decir, ¿qué tiene de malo en sí mismo que desaparezcan trabajos odiosos? Pues que si desaparecen, desaparecen mis medios de vida para que yo pueda vivir. Pero ¿y si podemos alcanzar otro tipo de medios de vida que no tengan que pasar necesariamente por trabajar? ¿Y si se produce más riqueza con cada vez menos tiempo de trabajo humano y eso nos permite a todos contar con más tiempo de trabajo y por lo tanto con disfrutar más de la riqueza? Esto, que parece como una pedrada, es lo que hay detrás de todo avance en las sociedades del bienestar. Las sociedades que mejor viven son las sociedades que menos trabajan. En Alemania en 2013 trabajaban 280 horas menos al año, según la OCDE, que en España. En 2015 320 720 horas menos. Así que esa típica cosa de venga vago, ponte a trabajar, ¿no? Esa lógica de, o con lo de la renta básica. Sí, claro, aquí estoy. ¿Y quién se va a levantar a las 7 de la mañana para trabajar si recibe una renta básica? Bueno, yo es que le doy la vuelta. Es que el problema es que existen trabajos odiosos y trabajos precarios porque no se pueden rechazar. Yo quiero una sociedad que cuente con las condiciones y las garantías para que ahí, donde alguien te ofrece una miseria, no estés expuesto a tener que cogerla porque no te queda otra. Y cuentes con las garantías, con un alquiler social, con renta básica, con condiciones de ciudadanía que te puedan decir, no lo voy a coger porque tengo la vida garantizada. Y como tengo la vida garantizada, si me quieres comprar, y esto teniendo en cuenta una sociedad donde todavía te tienes que vender, que hay otro abismo, que ya hablaremos otra vez, más amplio todavía. Si me quieres comprar, me voy a vender más caro. Lo que les molesta es que nos tengamos que vender más caro. Por eso todas las reformas laborales, por eso toda la reestructuración de la ingeniería social y demás, está basada en destruir la capacidad de decidir sobre tu propio tiempo y que tu tiempo quede a expensas de lo que te ofrezcan. Y coger lo que haya. Porque no hay otra cosa, porque mejor tener un trabajo a no tener ninguno. Bueno, yo quiero una sociedad o creo que hay que aposar políticamente por pasar a la ofensiva en ese sentido. En lugar de excusarse de, ¿y esto cómo se paga? ¿Esto cómo se financia? ¿Y quién va a trabajar si no es así? Es al revés. Sí, sí, yo es que quiero... El avance humano funciona gracias a la capacidad de poder rechazar las condiciones de trabajo que me ofreces. Y esto es así, esto lo explica hasta Adam Smith. Al principio de la riqueza de las naciones, Adam Smith explica cómo en una máquina de vapor, uno de los mayores inventos que se han generado, se producen porque el chico que estaba vigilando las... cómo se abrían los pistones y demás, porque quería irse a jugar con sus amigos, inventó un mecanismo de poner una cuerda que le ahorraba su trabajo. Y se podía ir a jugar con los amigos. Dice Adam Smith que ha sido uno de los mayores inventos de las innovaciones en la máquina de vapor. Y el fundamento que había era el rechazo al trabajo. Ojo, el rechazo al trabajo no es el rechazo a hacer cosas, a tener actividades y a sentirte útil. No, no. Es el rechazo a verte sometido a una relación en la cual tu tiempo está subordinado al tiempo de un tercero para hacerle ganar dinero. Que es el trabajo que crea valor. Y todo lo demás no es trabajo. Lo que hay que es cuestionar e impugnar una sociedad cuya riqueza y cuyos criterios de riqueza se tornan anacrónicos. Es decir, una sociedad sustentada sobre un modelo que es el trabajo humano, que ya no funciona, que está gripado, que está trasnochado, pero que nos sigue obligando a tener que funcionar bajo ese mismo mecanismo, aunque ya no funcione. Porque es la única forma en la cual el capitalismo sigue acrecentando su valor y sigue valorizando su valor. Me he dejado, bueno, muchísimas cosas. Pero bueno, ha sido una ligera pincelada general de la procelosa situación en la que nos encontramos. Gracias. Bueno, procedemos a abrir el tiempo para el coloquio. Como les decía, disponemos hasta las ocho y media. Y después dejaremos unos diez, quince minutos para que quien lo desee pueda conseguir que Jorge le dedique el libro. No lo iba a hacer, pero lo he volvido a dar. Yo creo que, bueno, felicitar en primer lugar a la publicación de este segundo libro. Creo que una de las claves del discurso de Jorge tiene que ver con la distinción entre el trabajo como trabajo remunerado, trabajo asalariado y el trabajo en un sentido antropológico genérico que tiene que ver con la transformación de la realidad. La publicación por otra parte puede ser a mejor o a peor. Entonces, en este sentido de trabajo asalariado se hace sinónimo de trabajo explotado. La lineación famosa, tal como la dibujaba Marx, por ejemplo, los manuscritos del 44. La línea de Jorge es esta línea marxista que defiende como Marx a los manuscritos que cuando no hay coacción respecto al trabajador, el trabajador huye como de la peste del trabajo. Y tú antes apelabas también sin citarlo a la otra frase del capital, donde Marx dice que lo primero que quiere un obrero es dejar de ser obrero en el sentido de obrero explotado. Yo creo que esa distinción de dos modalidades de trabajo es importantísima porque tampoco se trata de un rechazo del trabajo en un sentido general o defender un diagnóstico según el cual estemos en una sociedad del post-trabajo. A mí mucho este sería un error absoluto porque significa suponer que en la sociedad, en las sociedades políticas de democracias, digamos, de mercado capitalista homologadas, la organización o el modelo de trabajo es solamente y exclusivamente el post-fordista y ya prácticamente la robotización relevaría al trabajo industrial. Y esto es falso completamente. Lo que ocurre es que hay un desplazamiento del trabajo industrial a las periferias. A Hispanoamérica, por ejemplo, a Indonesia, etc. Entonces, frente al mito post-fordista, post-trabajo, según el cual, pues nuestras zapatillas Nike hoy día las crea un cibor inteligente del primer mundo, sino una niña indonesia o mexicana del tercer mundo con máquinas de coser tipo símbolo. Entonces, la pregunta que realizaría Jorge es ¿cómo planteas, si puedes apuntar un poco más esta distinción entre el trabajo remunerado como trabajo asalariado o exportado, para que quede más claro, no Jorge? Y el trabajo en un sentido general y si tú estás en esta sintonía, lo que acabo de decir, de crítica al diagnóstico en el que según el cual vimos una sociedad de post-trabajo. A mí me parece absurdo, por otra parte. Y tengo que comentar también algo que ya tenemos yo creo que muy naturalizado y que también, sin embargo, pone una fuerte dominación, pues que tiene que ver con los turnos rotativos. Yo creo que es algo de lo que no hablamos. De hecho, ya yo creo que hasta lo vemos, muchos trabajadores lo vemos incluso como algo positivo. Y en concreto, los turnos rotativos de media formada. Con lo cual, no puedes organizar tu vida, no puedes apuntar nada, no puedes hacer completamente nada, ni incluso encontrar otro trabajo, puesto que nunca sabes a las maneras bien qué hora tienes, qué va a hacer contigo. Incluso a nivel político tampoco es que sea la propuesta de lo que he buscado o muy poco de eso. Mira, empiezo por la segunda. Los turnos rotativos. Bueno, esto tiene mucho que ver con esta lógica del just-in-time, ¿no? De la producción a tiempo real. Si en los años 60 la producción se llamaba just-in-case, en por si acaso, es decir, con una garantía de un estado que va a estar invirtiendo y, por lo tanto, te va a garantizar que puedes acumular mucho stock, la empresa puede acumular mucho stock porque le va a acabar dando salida en el medio-largo plazo y por eso le beneficia a las economías de escala. Es decir, a mayor cantidad de lo que produces, más barato te va a salir. Eso contaba con esa idea del, bueno, almaceno por si acaso. El problema de la producción a tiempo real, de just-in-time, es como que tiene, la producción se va moviendo semana a semana, digamos, y esa adaptación recae sobre las espaldas de quienes menos capacidad de decisión tienen, que son los que trabajan y, por lo tanto, tienes que ir adaptándote a las propias necesidades de la empresa sin tener en cuenta cuáles son tus propias necesidades de vida. Yo se me acuerdo, yo trabajaba en Barcelona, en el Barcelona Bus Turistic, el autobús que va dando vueltas, y teníamos horarios que nos iban cambiando cada semana, a veces de mañana, a veces de tarde, a veces turnos de seis horas, a veces turnos de cuatro horas y media, cosas así. Y al final te acabas haciendo, de algún modo, pero es lo que tú dices. Uno nunca puede prever con mucho tiempo de antelación aquello que vas a poder hacer porque no sabes qué turno vas a tener. Y eso pasa, en mi opinión, por cómo reordenar el conjunto de la distribución temporal. Y, por ejemplo, la lógica de las guardias, ¿no? Eso lo explicaba muy bien el sociólogo André Gortz, ¿no? La idea de no todo tiempo de trabajo estás siempre produciendo, ¿no? Por ejemplo, alguien que trabaja en un servicio de ambulancias. No todo el tiempo está subido a la ambulancia, pero todo tu tiempo está disponible por si tienes que salir corriendo, o un bombero. Ese tipo de lógicas. La pregunta es, bueno, cómo garantizar ahí derechos al margen de esa situación y cómo reequilibrar un poder para que tú puedas decidir más tu flexibilidad, que en sí misma no es mala. Igual que aquel que quiera decidir tener más rutina. Es decir, en sí mismo las cosas no son malas. El problema es quién decide tu flexibilidad. Tú tienes una capacidad para poder decidir sobre tu tiempo de trabajo, porque lo ideal sería un ingreso continuo con tiempos de trabajo discontinuos. Incluso el trabajo parcial. El trabajo jornada parcial, la reivindicación. Claro, la mayoría son involuntarios, muchos son involuntarios y desearían poder trabajar más horas. No porque a la gente le gusta trabajar más horas por gusto, sino porque es la única vía que tienes para conseguir más ingresos. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer de esta suerte de reducción de la jornada laboral que obligada una fortaleza? ¿No? Y cómo generar garantías para que tú puedas decidir trabajar cuatro horas. O si me apuras la ley de hierro de Paul Laffar, ¿no? De tres horas al día, que sería como genial. Pero bueno, en realidad es quién decide la flexibilidad. En manos de qué está la decisión de tu tiempo, en realidad. Y el tiempo ahí es la garantía para poder hacer algo. Siempre pongo el ejemplo de Virginia Woolf. Virginia Woolf es Virginia Woolf, por ella, obviamente, pero con una condición necesaria. Lo suficiente que es, ella recibe una herencia de su tía. Y esa herencia le permite tener, parafraseándola, un tiempo propio. Un tiempo propio que le permite poder desarrollar. Mi pregunta es, ¿cuánto talento estamos desperdiciando en la sociedad de gente que tira su tiempo por el retrete? En trabajos miserables, poniendo copas o lo que sea, porque necesita trabajar de algo para poder comer. ¿Cuánto talento estamos tirando a la basura que bien podría ser invertido en un tiempo libre que es condición de posibilidad para que surjan Virginia Woolf? En el campo de la ingeniería, o en el campo de la escritura, o en el campo de lo que sea. Y sobre todo, y eso es un poco lo que decía Marx en la ideología alemana, que tú puedas ser un gran pintor no quita que el resto puedan ser pintores originales. Es decir, si todos tenemos un tiempo democratizado, hay más posibilidades de que surjan Virginia Woolf, porque en lugar de estar sirviendo copas tienen un tiempo garantizado, y que el resto también pueda probar otro tipo de cosas. Y que también pueda distribuir su propia creatividad y su propia capacidad y volcarla en un beneficio en común. Como decía, las sociedades más ricas son las sociedades que menos trabajan. Lo que comentaba Juan al principio, yo creo que en realidad esa es una de las grandes claves. Y que creo que muchas veces, tampoco lo he querido introducir mucho, lo explico un poco más en el libro, porque creo que los griegos entendían que el trabajo era una cosa, un mero medio de subsistencia que hay que hacer porque no te queda otra. Y que la libertad era la libertad de que los objetos animados, los esclavos, realizaran esas tareas que hay que realizar para que yo pueda dedicarme a la vida libre y a contemplar y a vivir. El concepto de la modernidad es otro, muy distinto. Es la cultura que se forja y el trabajo que se va haciendo a uno mismo. En esa coyuntura es cuando nace el concepto como noción moderna del trabajo que se ofrece a otros, que se compra y que necesita asumir como premisa de antemano y ya instalada como válida, que uno es libre en tanto y cuanto es propietario de su propia mercancía, es decir, de tu capacidad de trabajar, no del trabajo que haces, sino del trabajo vivo, de la capacidad que tienes de trabajar y que tu libertad, en condiciones de igualdad con otro propietario, que es el empleador, digamos, el capitalista, en condiciones de igualdad, llegáis a un mutuo acuerdo por libre voluntad y con ese acuerdo tú decides vender tu tiempo que el otro usa y en el consumo de ese tiempo tú produces un valor que se le añade y que a él le permite reproducir el capital invertido y generar más ganancia. Cuando se hace una crítica del trabajo no es una crítica a la capacidad humana de, como decíamos, de transformar la naturaleza y construir objetos útiles para darles uso. Eso ha sucedido en todas las etapas de la historia humana, en cualquier modalidad de sociedad, el ser humano ha trabajado, digamos, ha transformado cosas para darle utilidad. El problema, digamos, la diferencia fundamental es en que sólo en la sociedad capitalista, es decir, en las sociedades modernas, la medida social es el tiempo. Es decir, el tiempo socialmente necesario en producir algo es la medida general del conjunto de la sociedad. Es decir, todas las sociedades han utilizado medidas temporales para pensar el trabajo, pero sólo en la sociedad capitalista eso se convierte en un fundamento social. Sólo en la sociedad capitalista entendemos que el valor de algo, de este objeto, está en el tiempo invertido en producirlo. Es un fetiche, es una creencia. Es decir, que es el fetichismo de la mercancía. Es pensar que lo que le confiere valor a un objeto es el trabajo que se ha invertido en producirlo. Eso que nos parece tan obvio en el mundo en el mundo en el que vivimos es algo que es social y que no es algo natural. La pregunta es si se puede seguir desarrollando una sociedad bajo ese baremo de riqueza. Y aquí Marx lo explica un poco, los grundise, ¿no? En los textos cuando dice que el tiempo humano de trabajo deja de ser la medida de la riqueza y pasa a ser el tiempo libre. Y ahí se encuentra una gran contradicción del capitalismo. Yo creo que hay un error cuando se habla de robotización que siempre se percibe o una transición de lo que ya hay hacia otros sectores, un simple desplazamiento de lo que ya existe a otros sectores y nada cambia, o una suerte de utopía parecida al principio de la película Wall-E, donde todo el mundo no tienes que hacer nada, no tienes que moverte porque ya hay toda una serie de máquinas que lo hacen por ti. Bueno, una de las discusiones de las robotizaciones o de la tecnología, digamos, primero son los límites energéticos. Porque se habla de sustituir los coches de gasolina por coches eléctricos. ¿Y las baterías? ¿Y cómo se mantiene eso? ¿Y de dónde sale eso? ¿Eso es sostenible ecológicamente? ¿Cuáles son los límites energéticos que hay ahí y, por lo tanto, los límites ecológicos? Que muchas veces no se tiene o no se habla mucho. Y luego, lo que comentaba Juan, hay que tener en cuenta la dimensión global de acumulación del capital. Es decir, si todo eso se está produciendo en unas condiciones de desplazamiento de ciertos sectores o ramas de la industria a otra parte del mundo, ¿qué es lo que permite que tú puedas disfrutar de esa tecnología o del coltán o de lo que venga y pensar que nace del aire? Yo creo que la idea esta de post-trabajo, el problema es qué otro tipo de criterio podemos implantar para sustituir a la manera de la riqueza moderna. Y eso no es algo que se lo vaya a inventar nadie así de la nada. Y es algo que creo que estamos obligados a tener que ir pensándolo porque el modelo actual está gripado. Es decir, no creo que vaya a haber posibilidad nunca más de absorber al conjunto de la población a través de un ingreso estable y suficiente vinculado a un empleo remunerado que te da una garantía casi de por vida, si alguna vez lo fue del todo. Creo que eso es una imposibilidad objetiva. Y que de esa imposibilidad objetiva hay posibilidades de construir otros modelos de sociedad no mediados por el trabajo y sus productos. Y cuando digo trabajo, por el trabajo creador de valor. La pregunta es qué otras formas de valorar socialmente podemos inventar, qué otras formas de identidad podemos construir y qué otras formas del ser no en función del tener. Y eso yo creo que es un reto que no va a salir de la chistera de nadie, que se va a ir produciendo y creo que hay soportes como el ecologismo y el feminismo que son muy útiles en ese sentido como crítica a este modelo de riqueza porque ponen encima de la mesa otro modelo que no separa entre esferas de lo privado, lo público, lo cultural, lo político y lo económico. Lo bueno del feminismo es que no utiliza separadores. Es una crítica integral al conjunto. No es una crítica política o cultural o económica. En su crítica como concepción de un universo, de una forma de ser y sentir, está poniendo en cuestión todo el ordenamiento de nuestro modo de convivencia y del modo en el cual concebimos la riqueza y concebimos lo que es útil y lo que es inútil. Y creo que esa impugnación abre la vía a otras formas no de entender la independencia. No sé si habéis visto un documental que se llama La teoría del amor sueco. Está en YouTube. Es muy interesante que es básicamente esa idea de Suecia como paradigma del bienestar que al mismo tiempo hay tanto bienestar pero que es una sociedad ultra individualista, muy individualista y eso provoca una independencia. Es decir, no necesitas a nadie para hacer nada. Tú eres autónomo en ese sentido. Claro, ¿qué pasa? Que la gente se muere y nadie se da cuenta, que ahí donde necesitas un abrazo o te dan un formulario, ese tipo de cosas. Así que el reto no es dependencia salarial o independencia. El reto es cómo construir otro tipo de interdependencia donde se dé valor a todos esos trabajos que históricamente han sido despreciados por los griegos o por los modernos, que es el trabajo que ha hecho mayoritariamente, el trabajo de cuidados, de vivir, de sostener la vida y en ese sentido es vivimos en un mundo donde la producción sigue unos criterios guiados por un fetiche que es aumentar el valor del capital. Es decir, la producción humana está sometida a criterios automáticos y hay que invertir el proceso. Hay que producir acorde a las necesidades del desarrollo de la vida. Y eso es poner la vida en el centro. Y creo que eso ayuda a alterar profundamente el concepto de trabajo. Creo que es una impugnación a la economía política y por lo tanto al concepto de trabajo intrínseco capitalista. No sé si se llamará post-trabajo, eso ya lo buscaremos el nombre que sea, pero sin duda no es una sociedad donde no haya que hacer nunca nada. Porque creo que el ser humano no sobreviviría si desde que tenemos pulgar transformamos cosas. Lo que pasa es que sería una sociedad mediada por otros criterios, por otras razones y por algo que no sea una riqueza que se los presenta como un cúmulo de mercancías. ¿Dices en la renta básica universal? Yo creo que las medidas por sí mismo no solucionan nada. Y que las medidas son, en ese caso la renta básica universal, son una disputa política en sí misma por su sentido. Puede haber distintas declinaciones de una misma medida inscritas en contextos distintos que le den orientaciones totalmente incluso antagónicas. No por nada puede haber gente que defienda la renta básica como un sustituto de cualquier tipo de derechos y por lo tanto te doy un cheque, eso elimina la pobreza y ahí te buscas la vida. Obviamente eso no sería lo que se defiende. Así que creo que es más interesante entender la orientación del imaginario. Creo que hacemos lo que imaginamos y que si somos capaces de imaginar que es justo que todo el mundo tenga que tener una vida garantizada en una sociedad que no se garantiza a través del trabajo remunerado, es más fácil de implementar medidas de bienestar. Y cuando digo de bienestar, que son medidas que te ofrecen una garantía, con lo que decía antes, que te permita no estar tan expuesto a la dependencia con un tercero que te contrata para ganar dinero con tu trabajo. Y que hay que entenderla en un conjunto, en un contexto, una suerte de núcleo económico de una nueva hegemonía democrática. Que en sí mismas las medidas aisladas no nos dicen nada y que no van a resolver nada. Ahora bien, este debate, que puede ir tomando fuerza aunque todavía se puede seguir ridiculizando, ya no es lo mismo que hace 15-20 años. Hace 15-20 años alguien decía esto y eras un pirado, básicamente. Si uno mira la foto en movimiento, cómo se ha ido cambiando, cómo hay países que van experimentando con distintas modalidades, ya sea Finlandia, sea en Holanda, sea en Canadá, no sé si en Nueva Zelanda, en Irán, en no sé dónde, países de distinto índole. Y van experimentando, incluso la OCDE anima España a que pruebe alguna modalidad de renta básica. Creo que la batalla por la distribución del tiempo, la propiedad de las máquinas también, por qué, cómo se distribuye ese aumento de la productividad, de la riqueza creada, es también una batalla como efecto de la renta básica. Pero el núcleo, el cogollo de la discusión es y qué hacemos con todo este tiempo y quién tiene derecho a disfrutarlo. Y bajo qué vías garantizamos el disfrute democrático, por el contrario, su privación a una mayoría y su apropiación de una minoría. Creo que una de las grandes batallas es, por concebirlo como algo justo, y eso es una batalla también cultural. Y es una batalla ideológica. En las encuestas que se hicieron en Cataluña, en el GESOP, todo el mundo que le preguntan es, ¿usted dejaría de hacer algo o incluso de trabajar si tuviera una renta básica? Todo el mundo responde que no. Pero mucha gente pensaba que el resto sí. Yo no, pero el resto sí. Da igual los datos, las evidencias empíricas, todos los estudios del CIS que preguntan si a usted le tocase la lotería, la lotería, ¿dejaría de trabajar? La gente dice que no. El 70% dicen que no. No porque amen el trabajo que tal, sino porque vivimos en sociedad y en sociedad necesitamos sentirnos reconocidos, formar parte de, aportar al mundo en común en el que vivimos y formar parte de él. La pregunta es si podemos hacerlo por otra modalidad que no tenga que ser a través del mecanismo actual que se llama trabajo. Y esto es algo que impugna toda la ética del trabajo forjada desde el siglo XVIII. No sólo cómo distribuir la riqueza existente, sino cómo concebir otra forma de la riqueza. Y ahí son como dos niveles distintos. Bien, si no hay ninguna otra cuestión, damos ya por cerrado el acto. Creo que Jorge nos ofrece aquí una obra, un ensayo que va a dos de los grandes elementos del pensamiento político. ¿Cómo se distribuye, cómo se organiza la producción de la riqueza? ¿Quién se beneficia de esa organización? Entendiendo además que es siempre un espacio de disputa social. Y tú lo decías antes, precisamente, la transición del siglo XIX al XX, que fue, si no, el aportamiento de las jornadas laborales y la creación de un Estado del bienestar, unos elementos de Estado social, limitando el beneficio empresarial. Y por el otro lado, y asociado íntimamente a eso, ¿cómo se construye un modelo de subjetividad? ¿Cómo en cada modelo productivo, en cada modelo político, hay siempre un modelo canónico de lo que es el sujeto? Y en las contradicciones, en las tensiones de ese modelo, en las grietas que deja, aparecen las posibilidades de un pensamiento alternativo y de construir un fundamento de deseo, unos anhelos diferenciales que cuestionan ese orden. ¿Cómo en las miserias del presente se puede construir la riqueza lo posible? Que decía André Gord. Bien, pues muchísimas gracias y, como les había dicho, abrimos ahora el periodo para las firmas y me van a permitir un pequeño apunte publicitario, por llamarlo así, y es que la Sociedad Cultural Gijonesa necesita nuevos socios, nuevas aportaciones. Entonces, disponemos de hojas de firmas para convertirse en miembro de nuestra sociedad, que está ya en este año en su 50 cumpleaños y quien lo desee, quien desee participar de nuestro proyecto y ayudarnos a seguir organizando actos como este, pues tiene a disposición esa posibilidad. Bueno, muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.